El Instituto Veracruzano de la Cultura Bueno, yo elaboro la ropa tradicional embordada Elaboro batas, blusas, vestidos, vestidos para niña Depende de lo que nos vaya pidiendo el cliente Esta tradición yo la aprendí de familia Todos elaboran prendas Es el bordado tradicional Para ir mejorando el producto Tome unos cursos de capacitación para hacer el deshilado Este es el deshilado para darle mejor presentación a la ropa También tomé capacitación para hacer el bordado prehispánico Que es otro tipo de bordado Aquí solo no se llena totalmente como pueden ver como el bordado tradicional En el bordado tradicional hay que llenar totalmente la flor o lo que se está dibujando En el bordado prehispánico solo es alrededor También aprendí a elaborar el tejido en las blusas Que esto puede llevar en los rebozos, también lo pueden llevar los vestidos Una compañera mía me platicaba que cuando en el interior de uno no está muy feliz Hace combinaciones de colores fuertes Y que cuando en nuestro interior estamos tal vez tristes o preocupados Es cuando ponemos colores pasteles Pertenezco a un grupo que se llama Consejo Supremo de Médicos Tradicionales Artesanos y Lanzantes del Totonacapan Nosotros nos ubicamos a un lado de la presidencia Ahí nos pueden encontrar y ahí pueden encontrar nuestras prendas Para hacer una prenda primero hay que cortar la tela Luego hay que armarla Posteriormente hay que pintarla o dibujar el diseño Y ya de ahí vemos que el tipo de tono de hilo que quisiéramos ponerle Para ello, para un vestido me tardo una semana para elaborar un vestido Como esta, estos son vestidos Y ya para las batitas pues sí me tardo entre 3-4 días para terminar una batita Agradezco al Instituto Veracruzano por el apoyo brindado Gracias ¡Gracias!